Hola y muy buenas a todos, soy el Ser Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a unas impresiones para críticas sobre Valorant. No vamos a ponernos a echar leña al fuego, no vamos a poder entrar en críticas o no vamos a poder entrar en fanatismos. Sencillamente me interesa coger este producto y decir cuáles son sus claves positivas o sus negativas, igual como siempre meter algún preámbulo, pero porque soy un poco pesado. Así que si te gusta, quédate, deja un buen like y comencemos sobre esta apuesta del shooter competitivo de la mano de Riot. El título ahora mismo se encuentra en Closed Beta y solo se puede obtener acceso bajo los drops de Twitch. No sé exactamente durante cuántos días estarán estos drops activados, no sé exactamente cuánto tiempo estará esta Closed Beta abierta, pero sí que este título parece que ha venido para sentarse, dado que aunque la base no sea ni de lejos sorprendente, creo que han dado con una mezcla de géneros que puede dar muchísimo de sí y sobre todo teniendo en cuenta que su comunidad base viene principalmente de dos juegos muy grandes. Por un lado League of Legends y la gente que le gusta Riot y por otro lado la gente que le gusta CSGO. Y sí, el título no deja de ser un rip-off o una, no vamos a llamarlo copia, sino un título semejante a CSGO, pero con las suficientes cosas para ser diferente y tener algo que atraiga y que saque al público o que interese al público de ambos mundos. Es decir, no es un CSGO, tampoco es un Overwatch y tampoco es un Team Fortress, es un poco de aquí y un poco de allá y que según vaya evolucionando creo que puede dar mucho de sí. Pero no me quiero poner muy en materia, no me quiero ir muy con preámbulos, no me quiero entender demasiado, más que me interesa centrarme en el producto. Y no quiero tampoco hacer polémicas, pero para información hay empresas que les gusta la creatividad y hay empresas que son negocios gigantes y saben hacer las cosas bien. Y Riot es así, coge fórmulas ya establecidas y las hace funcionar, punto. League of Legends, lo siento mucho, no es un producto original. Estota, cuando era una mod de Warcraft 3, vieron potencial y dijeron, me parece que esto si lo hacemos frito play funcionara. Y funcionó, ocho años después sigue siendo uno de los top tiers. Así que ya sé que nada, vamos, venga, empecemos a hablar de vida. Gráficamente, Valorant hay que decir que es pobre, pero creo, ojo, esto es un dato mío al azar, no es una información oficial, ni contrastada, ni mucho menos, es lo que me parece, según lo que vi en el progreso de League of Legends, que lo que se han apresurado es en sacar un juego en un formato muy básico, primero para que funcione hasta la tostadora más vieja y pochondosa que haya y tenga un mayor alcance a un muy mayor público, es decir, el título funciona hasta en un dual core, pero creo que su resultado gráfico está lejos del final. Dado que creo que han intentado hacer como una caja, ensamblarlo todo y ver exactamente por dónde rompe el juego, qué se puede hacer con él y por dónde avanzar, más lejos de querer centrarse en polisgráficos. De hecho, esto se nota en que hay texturas que pese a simples se ven muy bien, y otras texturas en detalles del mapa como enredaderas, piedras y demás, que parecen totalmente placeholders, están en super mega baja resolución y nos dan el aspecto a estar finalizadas. Evidentemente es una closet beta y no me apetece demasiado centrarme en esto. Quizás para mí el único punto real que no me gusta es que las habilidades sí que son bastante feotas, parecen pelotas y casi todas se ven igual a diferencia del color, y las animaciones, que entiendo que para este tipo de shooters tienen que ser básicas, pero a mi gusto son quizás demasiado básicas. Lejos de esto, el título funciona, un frame rate brutal y como tecnología también tenemos servidores de 128. Un paso por delante de su principal competidor, que es CSGO, que aún sigue con 64, que es como... Valver Chris. Para no entrar demasiado en tecnicismos, el tick rate básicamente es la cantidad de información procesada en velocidad, y por ello en el juego base notas que los disparos se pierden muchísimo menos, al menos yo no he notado una carencia de los mismos, aunque sí he notado que pequeñas diferencias de ping barcan muchísimo la diferencia, que por ejemplo en CS que muchas veces le metes una manguera o un disparo de WP y se pierde por desgracia en... no lo sé, en un libro de Gustavo Adolfo Baker, puede ser... De cualquier forma, vamos a donde yo creo que sí que está el mejunje, que es en personajes, habilidades y jugabilidad sobre todo. Tanto el esquema de control básico, bastante el planteamiento de los mapeados, aunque con ligeras diferencias, y el patrón de retroceso bebe muchísimo de Counter Strike, y eso ni lo han escondido, ni hay problema alguno. Aunque sí que es diferente, principalmente no tenemos un tiempo de CD donde están los dos equipos quietos y ambos se pueden avanzar, sino que heredado o inspirado en Team Fortress, habrá unas paredes donde en el precalentamiento o la perronda, los atacantes y los defensores tendrán un pequeño movimiento. El objetivo es coger una Pyke, que lo podríamos llamar bomba, y plantarlo en una serie de 2 barra 3 objetivos según el mapa, defenderlo si eres el ataque o evitar que se plante esta Pyke si eres defensor. Hasta aquí, obviamente, todo suena muy a CSGO barra Team Fortress, pero es en los héroes, las habilidades y un poco los retrocesos donde Valorant coge algo que ya existía pero lo implementa de una forma distinta, y donde creo que a día de hoy ese potencial está lejos de brillar con la comunidad que tiene. Brillará muchísimo y Riot, que suele ser medio inteligente con estas cosas, si adapta lo que vaya viendo de la comunidad al título puede dar a unos desarrollos de mapeados, jugabilidad y algunos cambios brutales. En el título tenemos 9 héroes iniciales. Ya se añadió uno desde la frase que era solo para influencers exclusiva a esta cruceceta, y más que me imagino que se irán añadiendo. Estos se pueden desbloquear, evidentemente, jugando un montón de tiempo, o pagando unos aproximadamente 10 pavos. Los héroes son Fenix, que sería un buen trefrager bastante bueno, dado que tiene una flash bastante rápida, aunque me falta un lanzamiento de flash recto y que la flash dure más de ese microsegundo que dura. También su otra habilidad, que es lanzar un muro de fuego, puede servir para cegar, bueno, para bloquear la visión de un lado de ataque y poder rociar hacia adelante. Y luego su ulti es una cosa extraña, donde hacemos como una especie de clon, nosotros podemos hacer daño, pero si nos matan o se acaba el cooldown, volveremos a la posición original. Jet, o puñaladita inquieta, que es un personaje también bastante rusher. Principalmente sus habilidades son movilidad, tiene un dash, tiene una especie de pop salto, con el cual se han visto ya cosas muy interesantes, y su ulti es coger unos cuchillos y lanzarlos como una posesión. Eso sí, apuntando, hacen un daño brutal, pero hay que apuntar. La verdad que la ultimate la he visto muy circunstancial y útil, pero tampoco me parece ninguna maravilla. Viper, que es dame veneno, que me quiero morir, dame veneno, un personaje que sus habilidades básicas es un muro de veneno, una zona de veneno y un humo de veneno. Estas funcionan bastante bien, pero me parece uno de los personajes más complicados, aunque interesantes de jugar, y su ulti es absurdamente rota, dado que tira una onda de humo enorme, que mientras estemos dentro dura un montón, drena vida a todos los que estén dentro, si no salimos de esa ulti aguanta un montón, y además veremos a la gente dentro de ese humo resaltada. Con lo cual, dentro de ese pedo gigante, somos el rey. Soba, que sería el Hanzo del chino, un personaje como apoyo al entry, muy molón, dado que tiene una flecha que hace de sonar, también un dron que puede marcar para hacer un wallhack, y luego algo que creo que tendrá bastante potencial, pero para el jugador promedio aún es bastante inútil, que es una flecha barra granada, que podemos configurar hasta dos rebotes. Esta no está mal, pero creo que aún hay que entender exactamente cómo hacerla funcionar, y para gente que te pueda estar rateando en una esquina y sepas que está ahí, si tienes la información de alguna u otra manera, tienes su uso. Y su ulti, que es una especie de rayo, que traspasa prácticamente todas las superficies, y ojo, hace fuego amigo, para sacar a alguna persona, o para uno a uno decisivo, viene bastante bien, pero es difícil de usar. Cyper sería como el Macri Robot del Aliexpress, que es un personaje anti-roamer, o es decir, anti-combats, o anti-emboscadas, muy bueno, dado que todas sus habilidades prácticamente son trampas, y luego su ulti sirve bastante para el ataque, o incluso para la defensa, dado que si pillamos un cadáver enemigo, podemos hackearlo y ver la posición actual del resto. Brinkstone, que sería el humos, y su ulti es un martillo del alba, sus humos se lanzan desde satélite, y son muy fáciles de colocar, y además muy útil para entrar a puntos. Luego tiene una habilidad totalmente inútil, al menos a mi parecer de momento, que es un buffo de velocidad de disparo, lo cual hace que sea más incontrolable, y no lo veo muy interesante, y un molotov, que si lo comparamos con, por ejemplo, la bola de fuego de Fénix, ñe. Sage, la healer, un personaje mega completo, dado que tiene una bola, que hace un área en el suelo y ralentiza, un muro de hielo, que además sirve para bustear, cura, con cooldown, y luego su ulti, es un resucitar a una persona. No es un ulti tan fácil como pueda parecer, dado que el tío, mientras resucita, tiene un cooldown mediamente largo, pero es un personaje yo creo que bastante meta. Omen, que literalmente es Reaper de Overwatch, aunque no se parezca en sus habilidades, donde tiene un TP a zonas donde se ve. Su ulti es un TP a cualquier zona del mapa, aunque, ojo, cuidado, se expone mucho durante esta habilidad. Una especie de bomba de humo extraña, que funciona bastante bien, y es un personaje edgy oscuro, que seguramente pille todo dios, aunque no lo veo tan útil como otros. Bridge, o Llegó el Lechero, que es un personaje principalmente enfocado a terremotos por el suelo, y Rage, que le llamo la Jinx de palo, obviamente, mira, un personaje que se inspiraron en sí mismo, que la verdad también es de esos útiles. Primero puede tirar un C4, que hace muy poquito daño, pero principalmente se usa para que la propia Rage salte sobre posiciones, y pueda ganar altura. Luego unas granadas de fragmentación, que encima son de racimo, y hacen un daño brutal, y mucha gente aún no sabe que tiene racimo, y principalmente hace un moazo de kills. Una especie de rumba, que quizás deberían bufar un poquito, que es un robot que va en línea recta, se va chocando, y si pilla algo, detona, aunque se puede destruir con un par de tiros. Y la ulti, que es un lanzacobetes de pintura, que hace daño masivo en área. En cuanto a las armas, aquí todas se pueden comparar, y son inspiradas en CSGO. La Classic, que sería una Glock, pero su disparo secundario es un escopetazo, en vez de una ráfaga. La Shorty, que vamos a llamarla arma original, o arma inútil, que es una recortada, que salvo que pilles a un tío demasiado cerca, no te va a valer para mucho. La Frenzy, que sería la CZ, aunque no la veo tan útil, porque no tiene tanto daño, no hace insta-kill de mocha, y tiene un sprite de retroceso, muy, 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 muy alocado. La Ghost, que sería la USP, y mi pistola favorita, además, esa sí que hace un buen dañito en la cabeza. Y la Sheriff, que sería la de Serigon, y seguramente, el arma que se use más, a la gente que tiene, una precisión brutal. Aunque también hay que decir, que es bastante más fácil, que usar que una Rigen. Por sus fusiles, tenemos la Stinger y la Spectre. La Stinger, para CSGO, se merece a la MAC-10, un arma con un retroceso enorme, aunque luego tiene un apuntado, que la vuelve a ráfaga, mucho más precisa. Y la Spectre, que sería la MP5-CD, con un patrón mucho más controlable, y muy efectiva, en unas buenas manos. Luego tenemos las escopetas, que pese a que se ha intentado encontrar uso, no valen para mucho, que es la Bucky, que es la M8-70, que su click derecho, sí, es un disparo mucho más lento, y concentrado, y ese quizás, sea el que tiene la magia, pero creo que tiene bastante poco daño, y demasiada dispersión, un pequeño buff, igual les vendría bien. Eso sí, en situaciones cercanas, son lo más duro que hay. Y la JAD, que es una escopeta siempre automática, me parece una Saiga, que eso sí que no está en CSGO, pero sería como la XM-1014, que, chévere, sin más, no las veo útiles, lo siento, los enfrentamientos, a menos de su mayoría, se hacen una distancia de 5-10 metros, y ahí pierden bastante el valor. Ahora entramos en los fusiles, que es quizás el apartado, donde más nos podemos soltar. Por un lado, tendríamos a Bulldog, que sería la FAMAS, tenemos un disparo primario, donde dispara una ráfaga, hace un daño contenido, y un retroceso fácil. Pero, su disparo secundario, es una ráfaga muy concentrada, de tres disparos, que bien encajada, vas a hacer seguramente kills, si va de pecho hacia arriba. Y, ojo, las armas casi todas pierden bastante daño a distancias, así que estamos hablando de 20 metros a menos. Por otro lado, estaría la Guardian, que sería como una autonub, pero sin estar rota, y con bastante más dispersión, un arma semi-automática, es decir, de tiro a tiro, que hace bastante daño, no demasiado, pero es bastante fácil para controlar, sobre todo si vamos a usar situaciones de media y larga distancia, y no tenemos la habilidad para usar una WP. Pero luego, tendríamos la Phantom, que sería la M4, un arma con un daño medio, y un recoil bastante sencillito de controlar, ojo, el sencillito es dentro de los parámetros de Barrowland, que no son nada fáciles, y por último, la preferida de casi todos, que es la Vandal, o la AK-47, un arma con un pattern mucho más abierto, pero sí que en one taps a la cabeza es insta-kill, pero su ráfaga y su spray es mucho más incontrolable, pese a que como se mata de un tiro cabeza, el patrón y el RNG muchas veces hacen que sientas, pero que falso, por favor, desinstalar. Luego tenemos cuatro armas más, los dos snipers, que son la Marshall o la Scout, y el Operator y la WP. La Marshall es un fusil que hace 100 de daño a pecho, insta-kill de cabeza, muy rápida de disparar frente a la WP, pero evidentemente, teniendo en cuenta que tenéis un time to kill muy bajo, no me parece tan útil, y bueno, la Operator, que es la WP, le pegas en un pie, muere, y es más fácil de controlar que la WP del CSGO, aunque no tan útil. Y luego, bueno, está la Odin, que son las ametralladoras, la Ares es bastante barata, y creo que no vale para absolutamente nada, tal y como está, y la Odin, que sí que es un poco más con la Negev, un retroceso y una cadencia absurdas, pero que en distancias cortas, ese chorro y esa manguera alucinante, qué decir, vas a barrer prácticamente lo que tengas delante, salvo que el otro tenga un ahí muy bueno. Ojo, no es un arma para encares de lejos, no es un arma para encares de cerca, no es un arma para encares de medio, es más bien un arma que yo veo que suele funcionar muy guay, para hacer pre-files, dado que hay muchísimo wallbang, disparo a través de paredes, o para hacer emboscadas. Después de esta mega champa y explicación de personajes y armas, aquí es donde vamos a entrar en lo importante. Las armas, hay que decir que no me gustan los diseños, no me gustan los patres de recoil, la sensación que tiene, y no me gusta el sonido. Espero que esto, a los skins base, les meta un pequeño redemodelado, porque me parecen demasiado simples y similares. Obviamente es un free to play, y obviamente va a querer vivir mucho de skins, pero, por ejemplo, la Phantom y la Spectre, son prácticamente iguales en la mano, y a mí muchas veces me cuesta diferenciarlas, salvo cuando las recargo o las disparo. Algo que me parece un poco caótico. La AK, la diferencia es porque tiene un cargador muy de Kalashnikov, ese cargador curva y demás, pero en general los modelados son feotes. Los sonidos no me gustan, y la sensación de retroceso no es tan satisfactoria, porque se siente demasiado RNG frente a los sprites de Counter Strike, donde con bastante tiempo y con mucha paciencia se pueden entender. Aquí hay algunos patterns, como por ejemplo la Ares, que son literalmente absurdos. Y el de la AK, el de la banda, también se me hace que no lleva un pattern demasiado consecutivo, se me hace más bien que es un RNG dentro de una zona de área, mucho más difícil de entender que un Kalash, y que te obliga a usar esas armas más en doble tiro o one tap, haciendo que pierda un poco la gracia de poder darle un uso mayor. Bueno, evidentemente vuelvo a repetir, esto es una closet beta y está lejos de su producto, pero sí que me gustaría que se trabajase un poco más en este ámbito, y luego ya pon las skins que quieras, las que ya han enseñado son casi todas muy bonitas, aunque hay un par de ellas muy horrendas, pero no sé, trabajate un poco los modelos para entendimiento del jugador, y que sea más fácil diferenciar lo que está comprando, por si lo hace por equivocación o la recoge del suelo. Pero mi cosa favorita de Valorant, ni mucho menos son las habilidades, y cómo tienes que combinarlas con un Aimee. Como decía, pese a las diferencias como los patterns, y las dificultades de retroceso que puede haber entre CSGO y Valorant, el tener que aprender esos patrones, dentro de las posibilidades y los controles de arma, se hace muy necesario. A todo ello, si le sumamos la combinación de habilidades que se pueden llegar a hacer, como por ejemplo hay un piqueo, que es usar a Jett junto con Sage, Sage crea un muro, Jett hace un doble salto, y con su ulti puede hacer prácticamente un Spawn Pick, o ganar información de otros enemigos, en una zona que casi sorprenderá, porque no te esperas que alguien asobe por ahí. Hay habilidades como por ejemplo los humos de Jett, o el muro de Fenix, que son controlables y se pueden hacer patterns en plan giros y otras cosas. Si corrigen la flashback de Fenix, también puede ser una herramienta mega útil. Y creo que si complementamos ese formato de habilidades, no demasiado desproporcionadas, con la necesidad de un juego en equipo, una estrategia y un aprendizaje de arma, como tiene este título, creo que va a dar muchísimo juego. A todo esto, si le sumamos que los diseñadores de mapas, vean las tácticas que se hacen, y puedan crear mapas para que se aprovechen, y se genere un juego mucho más denso, de veras creo que va a hacer que Counter Strike tiemble bastante. No creo que deba haber una rivalidad, porque dentro de lo parecido son propuestas muy diferentes, pero a mí por ejemplo, que me gusta que las partidas sean dinámicas y mucho más variadas, creo que Valorant puede traer un punto muy muy bueno a este mundillo. Cosas a corregir, como decía, gráficamente entiendo que quiera que funcionen hasta una patata, a una pila, pero espero que lo trabajen bastante más, porque una cosa es hacerlo simple y otra cosa feo. Un claro ejemplo es Fortnite, es un juego mega simple, pero es muy bonito, aunque no me guste. Como decía, los modelados de las armas básicas, que les den un lavadito, no estaría mal. Las animaciones, que las hagan una gotita más creíbles, porque se sienten demasiado robóticas, demasiado de shooter de 1998, y luego ver cómo trabajan los mapeados, porque los que hay no me apasionan, quizás mi favorito es el que se parece a Dust, pero tiene dos TPs, uno exterior y otro por el centro, porque esos TPs dan bastante juego, y cambian bastante la metódica de la partida, luego los otros mapas de tres bombas, se me hacen algo caóticos, y el que es como futurista, demasiado pasillero, demasiado estrecho, todo, y como que la acción pasa demasiado rápido, y cambiar algunas cosillas de aquí y de aquí, para hacer una experiencia completa. Seguramente Riot, espabilen estas cosas, tome feedback de esta clase beta, y para el lanzamiento del juego, en verano de 2020, y se pongan las pilas. Y, sí, siendo sincero, este título, si lo hubiese sacado otra empresa, sería un shooter más, que quedaría seguramente en el olvido. Pero, todos sabemos que, que Riot, sabe mover la escena competitiva, porque sabe invertir muy bien, y si lo complementan con un desarrollo inteligente, puede ser una de las grandes apuestas de 2020, en cuanto a los juegos multijugador. Tiene, si, si tu play, hard to master, aunque cosas como también, el time to kill, o la vida completa del personaje, me gustaría que la subieran un poco, o, si no la subes, que no te reste tanta movilidad, el que cuando te metan un tiro, la reducción de movimiento, sabes que, ya que eres tan débil, que puedas corregirte, o, que suban un poquito, para que no se sienta tan injusto, corregir algo los sprites, porque, si disparas a la RNG, es más fácil de dar mucha, que intentando aimear, y entonces, mucha gente, que va disparando, como si fuera, Ugandan Knuckles 23, te barre, y tu te creas como, que está pasando, frente a, gente que, tiene cierta habilidad, para apuntar, porque el tiempo que pierdes apuntando, el otro confía en una tirada de dados, y casi siempre la tirada ayuda, teniendo en cuenta que tienes, muy poquita vida. El aspecto gráfico, sé que soy pesado, pero, necesita, un cariñito, y, de lejos, veamos, como, como avanza. De todas formas, ya sabéis, si queréis jugar, tenéis que jugar a los drops, de Twitch, me encantaría, deciros que, vengáis a ver streaming, para ello, pero, no es así, no tengo drops, lo siento, si no se piente, si tenéis cualquier duda, pregunta, o comentario, solo el formato, bajo la caja de comentarios, sería un placer, también, podemos hablar de Valorant, suscribiros para más, y nos vemos cada día, adiós culebras.